¿Qué es? ¿Se cansó ya? ¿Ha recorrido tanto aquí? Mi amor, mi vida, gordo Oye, ese gordo tan hermoso Son en los vaquitos de mamá Venga, mi gordo Venga, gordo, venga Gordo Gordo, hermoso, bravo, bravo Ese gordo Gordo Toma papi, toma A ver, vente ahora para acá Vente ahora para acá, toma Venga, usted venga, usted para acá, ahora Toma Buenos días, buenos días Buenos días Gracias 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 Gracias.